Hay una cosa que tienen en común estos videojuegos, y vamos directamente al grano, es el llamado Review Bombing. ¿Y eso qué es? Un fenómeno bastante extendido en internet por el cual un grupo de usuarios organizado trata de manipular un sistema de clasificación en línea a base de inundarlo de puntuaciones bajas y comentarios negativos. Puede haber varios motivos para trasladar un mensaje de desaprobación a los creativos y compañías, para protestar acerca de políticas o de estándares de mínimos de calidad. Me temo que se llevan mi peor puntuación. Aunque algunos grupos de usuarios tóxicos que son muy afines a una marca, hacen uso del Review Bombing como una especie de arma para atacar a las obras de la competencia con el objetivo de fastidiar su reputación, mancillar su imagen de cara a los jugadores que todavía no los han probado. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. ¿A qué se debe este Review Bombing? ¿Qué motiva a un grupo de jugadores a unirse para atacar a un videojuego o a sus creadores? ¿Cuál es el objetivo o qué pretenden conseguir? Para contestar a todas ellas es imprescindible que echemos la vista atrás y repasemos algunos de los ejemplos más sonados de los últimos años. Aunque en este apartado nos centraremos en una causa muy común. La guerra de consolas. Y es que ¿qué tienen que ver Borderlands 3, el desenfadado shooter en primera persona de Gearbox Software y Metro Exodus, el título de supervivencia de 4E Games? A priori nada, aunque ambos comparten que durante sus primeros días de estreno fueron injustamente vapuleados en Metacritic por los usuarios al ser exclusivos de la Epic Games Store en PC. Una muestra de que el Review Bombing no suele estar vinculado a la calidad del producto en sí, sino elementos externos como en este caso su disponibilidad o ausencia en ciertas plataformas. Como Death Stranding, a pesar que se llevó incontables aplausos por parte de la crítica y los fans de Hideo Kojima, en cuanto se puso que era exclusivo de PlayStation 4 recibió un Review Bombing en Metacritic por dos motivos principales. El primero de ellos fue por ser exclusivo de la consola de Sony, aunque por otro lado también podíamos encontrar a amantes de los anteriores trabajos de Kojima que tacharon a su nueva obra de pretenciosa y de ser un walking simulator sin sustancia, una especie de repartidor del punto A al punto B, vamos. Esta actualización gráfica de las seis primeras entregas de la icónica saga de rol de Square Enix también sufrió las consecuencias de la ira de los seguidores cuando se estrenó originalmente en ordenadores y teléfonos móviles. Los jugadores no toleraron que Final Fantasy Pixel Remastered se lanzase solo en las citadas plataformas, pero también aprovecharon para criticar elementos propios del juego como la fuente de los textos, la cual era poco elegible para algunos, así como el rediseño de algunos de los sprites de los personajes, que hacía que algunos perdiesen parte de la gracia del estilo pixel art. Jensen Impact, el free-to-play de acción y rol de Hojo Bears, fue juzgado y señalado en sus inicios por sus evidentes semejanzas estéticas y jugables con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sin embargo, la bomba más agresiva que ha recibido el juego desde su estreno fue en septiembre de 2021, momento en el que los jugadores lo castigaron con notas bajas en Metacritic por el decepcionante evento de su primer aniversario, aunque tampoco se cortaron un pelo a la hora de criticar su cuestionable sistema gacha. El caso más reciente de Review Bombing tiene que ver con Burning Shores, el contenido de expansión de Horizon Forbidden West disponible de manera exclusiva en PlayStation 5. Lejos de protestar por cuestiones ligadas a la calidad del propio juego, varios grupos de jugadores intolerantes han expresado su desaprobación por la inclusión de personajes pertenecientes al colectivo LGTBI. Es posible ver una escena opcional en la que Aloy se besa con Sheikah, un nuevo personaje acompañante, algo que ha ido tachado de adoctrinador y de promocionar la propaganda del colectivo. Por suerte, Metacritic tomará cartas en el asunto a raíz del Review Bombing que ha sufrido Burning Shores. Nier Automata, una de las obras de John Kotaro más aplaudidas de manera unánime, se ha visto afectado por este sistema en numerosas ocasiones por causas muy distintas. La más sonada de todas fue cuando los usuarios cargaron contra la versión de Steam por arrastrar bugs y diversos problemas técnicos desde su estreno en 2017, a diferencia de la versión de Xbox Game Pass, que aterrizó en 2021 libre de fallos y se convirtió en una alternativa a tener en cuenta para los jugadores de PC. Afortunadamente, las quejas no cayeron en saco roto y un tiempo después se lanzó un parche de actualización para equiparar en calidad la versión de la plataforma de Valve y la del servicio de suscripción. Por si fuera poco, la comunidad asiática también reprochó a Square Enix que el juego no contase con soporte para idioma chino. Tanto Pokémon Espada y Escudo como Pokémon Escarlate y Purpura han sido duramente criticados por los fans más acérrimos de la licencia por razones tan diversas como la ausencia de muchas criaturas de generaciones pasadas, un rendimiento demasiado inestable e injustificable, unos gráficos desfasados acompañados de unas animaciones de movimiento pobre y un largo etc. En definitiva, el fandom no está para nada satisfecho con el resultado de las últimas entregas porque creen que podrían dar mucho más de sí, y desde hace años usan el review bombing como un altavoz para que desde The Pokémon Company y Game Freak escuchen sus peticiones. La prensa se deshizo en halagos con Resident Evil 4 Remake, una apuesta al día del clásico de Capcom que moderniza sus mecánicas e historia para adaptarlas a los tiempos que corren. Pese a un buen recibimiento general, el título fue víctima de un bombardeo de reseñas negativas por dos razones, su mejorable rendimiento técnico en la versión de PS4 y los cambios jugables y narrativos, centrándonos en este último aspecto. Algunos fans de la serie quedaron algo descontentos con la eliminación y sustitución de escenas icónicas, así como la ausencia de enemigos y del rediseño de localizaciones. Star Wars Battlefront 2 suplió con creces la falta de contenido del primer título de 2015 con multitud de personajes, armas y localizaciones inspiradas en las tres eras que componen la saga Skywalker. No obstante, Electronic Arts decidió implementar en su lanzamiento cajas de botín o loot boxes que desequilibraron por completo el modo multijugador y a grandes rasgos lo convirtieron en un pay-to-win de manual, ya que aquellos que pasaban por caja podían obtener ventajas considerables frente a los que no. Ya podéis imaginar lo que pasó. En este caso, el Review Bombing sirvió para que la compañía tomase nota de las críticas para modificar este sistema y hacer que la progresión fuese más justa para todos. La secuela de The Last of Us experimentó el que es a día de hoy el caso de Review Bombing más sonado de la historia de los videojuegos. The Last of Us Parte 2 dividió a los jugadores por tantos motivos que no sería complicado enumerarlos todos, pero sin duda alguna las atrevidas decisiones de historia y publicidad engañosa, escenas que aparecían en los trailers que terminaron siendo muy diferentes en el juego final fueron algunos de los puntos más controversiales. El título de Naughty Dog también fue criticado por su enfoque político debido a la inclusión de temas sociales que, a los ojos de algunas personas, no deberían estar presentes en los videojuegos, como por ejemplo la antihomofobia y el antifascismo. ¿Qué hacer para solucionarlo? Metacritic implementó un periodo de espera de 36 horas tras el lanzamiento de un juego para las reseñas de usuarios a raíz de la polémica que hubo en The Last of Us Parte 2, mientras que por su parte Valve diseñó un sistema en 2020 capaz de detectar y descartar las reseñas negativas que no estén relacionadas con aspectos de un juego y que puedan ser consideradas como campañas de protesta organizadas por una comunidad. Esto ha sido todo, familia de banda. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cómo afrontáis todo este tema del Review Bombing y de los videojuegos, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Al jugar!